Voy a compartir esto ahora, debido a lo que el Señor está moviéndose. Cuando Dios se mueve, si nosotros estamos alerta, para estar alerta hay que aprender. Tú vienes aquí a aprender. Si cuando Dios se mueve, tú te enganchas, siempre hay manifestaciones. El punto es engancharse, pero primero antes de eso, reconocer que se está moviendo. Obedecer la guía que Dios, si estás en la iglesia, obedecer al pastor, la guía que te está dando. Pero en muchas ocasiones vas a estar solo o sola. Y la guía Dios te la pone en el corazón. Pero mientras estés en congregación, aprendiendo y desarrollándote, debes hacer lo que se te pide. No por el bien del pastor, ni por el bien de Dios, mucho menos. Es por el bien tuyo. Todo lo que sucede, y mientras menos te guste, mejor para ti. Dice, primero de Timoteo 2.8 Quiero pues, que los hombres oren en todo lugar, Levantando manos santas, sin ira, ni contienda. Nada debe sacarte de la conexión con Cristo. Nada debe tomar el lugar de Cristo. Ni una luz, ni una voz, ni uno que grita por allí, ni uno que se mueve. Nada, nada debe pasar. Pero si pasa, tú te concentras en lo tuyo. Porque Dios tiene cosas para el momento. Hay cosas grandes que caen sobre el pueblo. Y el enemigo no quiere. Y la única manera que él puede es sacándote de paso y no dejándote escuchar, ver, sentir, tal vez, lo que Dios está haciendo a tu alrededor. Sacándote de la dimensión que Dios quiere que tú estés, a la dimensión natural. Te pica a la oreja. ¿Me están entendiendo lo que digo? Levantando manos santas, sin ira, ni contienda. ¿Cuántos de ustedes, no me digan que contesten. ¿Cuántos de ustedes en realidad, aquí en la iglesia hay algunos que no levantan las manos? Levanten las manos. Se quedan como... Porque no están... Ok, no quiere decir que no están oyendo, ni recibiendo, pero piensan que no es necesario. Todo lo que yo digo es necesario. Porque lo que estoy diciendo no es mi opinión. En otras palabras, tu opinión no es importante ni la mía es importante. Lo que es importante es lo que Dios diga. Tú estás aquí para saber lo que Dios dice. Y como tú estás aquí para saber lo que Dios dice, tú no tienes opinión de yo creo esto ni creo lo otro. Oye, tú comprendes lo que te quiero decir. Si tú quieres recibir del Señor, lo primero que tienes que hacer es trabajar y empujarte a activar tu humildad. Es decir, humildad. Porque tenemos nosotros una... Respondemos a la altivez. Ya yo estoy muy viejo para esto. Ya yo estoy hablando de requetebovería. Entonces, levantando manos santas. Hay un gran mover cuando realmente se mueve manos santas. Primeramente es porque Dios lo dice. Entonces tú puedes decir, bueno, pero yo no comprendo. Tú no tienes que comprender nada, papá. Tú lo que tienes que hacer es lo que Dios dice. ¿Querés el que sabe? Queremos seguir sabiendo. Y como queremos seguir sabiendo, tenemos que seguir buscando y nos encontramos. Siendo cristianos. Sabiendo que el Señor prepara lugar para nosotros en el cielo. Porque lo hemos recibido. Pero tienen que tener una actitud. Cuando tengan esa actitud de obediencia, van a poder engancharse al mover de Dios. Y cuando te enganches al mover de Dios, lo vas a reconocer y te vas a enganchar. Puede ser en la iglesia, porque hay una actitud y una proyección más fácil. Pero puede ser solo. Caminando por la calle. ¿Tú te imaginas caminando por la calle que tú hagas así, gloria a Dios? Y decís, mira el loco ese. ¿A ti qué te importa que te digan fea? Tenemos que empezar a llegar a un punto de que nos sacudimos de que lo que dice la gente. O si me están viendo o no me están viendo. Llegar a un restaurante y ya no oran porque tienen pena. ¿Pena de qué? ¿De Cristo? Entonces yo estoy aquí para regañarte. La gente dice, ayúdame, el pastor es muy duro, el pastor es esto. Pero es que no estamos en tiempo de pasar la mano. Porque el tiempo es corto, como Cristo dijo. Entonces tienes que moverte. Y si tú no puedes orar en un restaurante, ¿qué cosa vas tú a recibir de Dios? Entonces, bendito Jesús, está buenísimo. Así que muchos no reciben porque no responden. No responden a lo que está pasando, al mover de Dios, no responden. El pastor percibe el mover de Dios y entra en él. La congregación debe responder. Claro, cuando digo la congregación debe responder, la mitad posiblemente sí responde. Pero ¿por qué la otra mitad no responde? Y al no responder no pasa nada. Es como venir aquí pensando que vienes a hacerle un favor a Dios. Cuando te estás haciendo un favor a ti. ¿Me entiendes, hijo? Y entonces me ha puesto a mí aquí. A veces soy el bueno, a veces soy el malo. Esa es mi esposa que dijo amén. Tienes que responder y aprender a entrar en el fluir. En otras palabras, tuvimos tremendos aquí. Siempre tenemos una adoración que es de bendición. Pero hoy había algo especial. Y si tú no lo percibiste, es porque tienes que ponerte las pilas. Las pilas espirituales. Porque en realidad, desde que yo salí, había un impacto. Por la música, no es necesariamente. Había un impacto. Si la música no estuviera, el impacto estuviera igual. Lo que pasa es que la música, indiscutiblemente, ayuda enormemente. ¿Me entiendes lo que digo? Pero tú no entras en la presencia de Dios porque hay música. Tú entras en la presencia de Dios porque tu corazón está listo. El fluir puede ser un fluir solemne, como el que pasó aquí. O puede ser un fluir festivo, de brinco, de gritería, de lo que sea. De risa, de lo que sea. Una proyección. Hubo un tiempo aquí en Miami. En Miami no, en todo Estados Unidos. Y hasta en el mundo, sí, en la parte también de Europa. En el reír, ¿no sé si se acuerdan de eso? De laughter, laughter. Llega un momento que se malió. Porque mucha gente venía, ay, así se burlaba de lo que fuera y se malió. El Espíritu Santo como se retiró, porque el Espíritu Santo se molesta y le duele. Cuando se burlan de él y de sus cosas. Pero eso es un mover, que era un mover correcto y divino. El reírse del diablo y de lo que tenía para tu vida. Burlarte de Satanás. ¿Comprende? Y eso era importante. Era un gran fluir. Entonces él dice, pero en todo aspecto. Bueno, pero es que yo no me siento, yo no tengo, yo soy diferente. El carácter mío no me da para eso. ¿Cómo me voy a empezar a reír si yo no me quiero reír? Entonces, por eso es igual. ¿Cómo quiero levantar las manos si no tengo ganas de levantar las manos? ¿Cómo quiero hacer aquello? Sino que aquí el punto es lo que nos enseña Romanos 4. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Hablarle a ti mismo. Tienes que hablar contigo. Y declarar, me voy a reír porque me voy a burlar del diablo. Y el Espíritu Santo me está dando esta razón. Tienes que ir en... Tienes que ir en contra de cómo te sientes. En contra de cómo te sientes. Y declarar con tus labios el cambio que tú quieres, aunque no lo sientas. Acuérdate que esto es un mover espiritual. Este no es un mover físico, ni mental, ni... ¿Cómo se llama esto? Almático. Este es un mover espiritual. Los sentimientos no están envueltos, aunque después se conectan. Siempre se van a conectar. Pero tienes que saber que los sentimientos se van a conectar después que la cosa empiece. Nunca antes que empiece. Si se está antes que empiece, no es de Dios. ¿Me están oyendo lo que digo? Estar libre. Ser libre. Y engancharse del poder de Dios. Cuando tú te enganchas del poder divino, del mover de Dios, siempre hay, déjame decirte, lo que, wow, lo que genera y el origen de que ese mover en ti se enganche con Dios. Porque, mira, Dios se mueve y estamos en... Es que tenía que enseñar tanto. El mover de Dios solo no obra y manifiesta. Es el poder de Dios conectado con el mover del ser humano. El ser humano tiene que estar presente. Es el que recibe los beneficios. Pero es el que tiene jurisdicción en la tierra. No quiero entrar muy profundo en esto. Pero toda autoridad se le dio a Jesucristo. Y Jesucristo se la dio, bueno, se la dio a su cuerpo. Y su cuerpo eres tú. El Nuevo Testamento es una enseñanza de que ya no es Dios quien hace. Es una enseñanza de que ahora eres tú quien hace con Dios en ti. Ay, Dios mío. Y entonces tenemos que hasta empezar a reconocer lo que tenemos. Porque eso es la enseñanza del Nuevo Testamento. ¿Quién eres tú? ¿Y qué eres tú? Porque cuando tú aprendas quién eres tú ¿Y qué eres tú? Hace un tiempo atrás me preguntó una señora Yo tengo gran necesidad económica, me dijo. Usted está predicando de prosperidad. ¿Qué hago yo para adquirir prosperidad? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer así? Díganme nada más. Y yo voy a hacerla. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para adquirir, alcanzar prosperidad? Yo le dije, bueno, lo que tiene que hacer es reconocer lo que usted tiene. Porque usted es prosperidad. Atiende, esto no parece mucho. Pero Dios dijo claramente cuando Moisés le preguntó ¿Quién le digo yo de que me envían, etcétera? Yo soy el que soy. Dios es el que soy. Y tú eres aquí abajo el que soy. Tú eres el que soy. Yo soy. Digan, yo soy. Sanidad. Yo soy. Prosperidad. Yo soy. Todo. Lo que Dios me ha dado. Yo soy. Tú no tienes que buscar nada. Eso era en el viejo testamento. Ahora tú tienes que saber quién tú eres y caminar con la autoridad que Dios te ha dado. Carajo. Toma tiempo a veces. Toma tiempo. Pero tú tienes que reconocer primero quién tú eres. El yo soy. Tú tienes que reconocer el yo soy. Pero esto es demasiado. Pero cómo demasiado si tú crees que tú has recibido a Cristo. Levante la mano si has recibido a Cristo. Tú has recibido a Cristo. Claro que yo he recibido a Cristo. Entonces si recibiste a Cristo, Cristo está en ti. No es cierto. Claro. Entonces si Cristo está en ti. O tú crees que Cristo entró en el pie afuera. Él entró completo. Completo, 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 con todo su poder. Y eso está en ti. Entonces ya tú no tienes que ir a Dios. Tú vas a pedir, tú vas a Dios, a Padre, a alabarle. A celebrar. Celebrar, 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 celebrar. 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 Gloria, gloria. Celebrar. 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 Celebrar tiene un gran poder. Porque tú estás celebrando. La gente celebra porque ha recibido algo. Y entonces nosotros estamos celebrando porque también hemos recibido lo que sabemos y lo que no sabemos hemos recibido. Entonces es bueno, pero ¿y qué? ¿Por qué voy a celebrar qué recibí? Mira, Agustina. A ti que te interesa, lo que viene es bueno para ti. Entonces celebralo. Celebralo, ya lo sabrás. Porque la celebración. Sigo la conexión. La celebración es un producto del gozo del Señor en ti. Hablamos de esto hace poco, del gozo. Que era diferente a la alegría. La alegría está basada en las situaciones o circunstancias que toman lugar en ese momento. Si lo que pasó me duele o no me gusta, me entristece. Si me gusta, me alegra. Así que la alegría o la tristeza están conectadas con lo que sucede al momento. El gozo es permanente porque el gozo es basado en una tumba vacía que me dio la victoria. Celebralo, ya lo sabrás. Celebralo, celebra, celebra, celebra. Celebralo, celebra. En el viejo testamento a los religiosos esto les revienta el cerebro ellos necesitan no verse fuerte porque ellos quieren seguir descansando de que Dios va a hacer ya están acostumbrados religiosamente y esto es un rompimiento este es Cristo en nosotros el poder de la gloria de Dios en el viejo testamento esto lo vimos con la mujer del flujo de sangre etcétera en el viejo testamento la gente corría a tocar a Cristo de él salía poder pero en este pacto te estoy diciendo lo que se supone en este pacto la gente viene a tocarte a ti porque primeramente el mundo se supone que te toque a ti porque tú emanas el poder que está en ti y claramente desafortunadamente muchos cristianos a mí vienen y me tocan y son cristianos muchos que me tocan hay pastor yo quiero tocar hay pastor y no me dicen nadie me tocan y me van a romper la camisa y me tocan y yo sé lo que hay en mí y le proyecto el poder que hay en mí como el Cristo que está en mí ahora bien el punto es que muchos cristianos me tocan buscando el poder que hay cuando ellos tienen el mismo poder que yo el mismito poder y por qué entonces le tocan porque ellos no saben que tienen el poder en ellos o si lo saben no lo creen o si lo creen todavía están en un estado de desarrollo vamos a ponerlo así el cristiano no debe buscar bendiciones porque el cristiano tiene la bendición de Jehová esto es revelación familia tiene que seguir peleando no es fácil el poder que está en mí el mover de Dios Dios se mueve y el gozo del Señor es tu fortaleza